A clasificar rocas, escucha las pistas, ordena las letras y adivina su nombre. Esta es una roca ignea intrusiva y como dato adicional, sabemos que está formada por la cristalización lenta de un magma. ¿Otra pista? A simple vista podemos ver sus cristales, miden poco más de un milímetro. Los minerales claros son una combinación de cuarzo y plagioclasas. Esto es óxido de silicio y silicoaluminato de calcio y sodio. Si te pares de un trabalenguas, consulta la tabla periódica. Última pista. Su enfriamiento ocurre a varios kilómetros de profundidad, en una cámara magmática que posiblemente alimentó a un volcán en la superficie. Mírala bien. ¿Cuál es el nombre de esta roca? ¡Granito! Ahora sí, es una roca clasificada. Recuerda, no dejes de observar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!